bueno continuando con nuestro programa como ya habíamos dicho estamos ya con nuestro invitado el día de hoy me encuentro con el rector y futuro diputado del PRM Pedro no va a decir nada Pedro cocinando y hablando y tomando un cafecito también ¿Cómo está? Bienvenido. El nuevo café. Buenas tardes buenas tardes prácticamente ya es tarde ¿no? No no casi casi en unos veinte minutos pero ya es parte. Un placer para mí estar aquí yo soy parte ya de este programa de esta familia. Sí. Hoy vamos a hablar licenciado obviamente y ya nosotros fuimos dando unas pinceladitas de la rendición de cuenta que obviamente tuvimos en el día de ayer y no sé desde el punto político porque a veces desde el punto de ciudadano se dicen muchas cosas y van y vienen memes que ya le han hecho al presidente con el tema del pollo pero desde el aspecto político por ejemplo ¿Qué podemos destacar? Ya hablamos de el plan que tiene el presidente para aumentar el sueldo básico en los empleados privados hablamos también habló de las reformas policial habló de Haití que sabíamos que iba a dejar de un último. O sea lo que nosotros hemos tocado para que más o menos el sepa lo que ya hemos hablado también el tema de que la delincuencia o bueno la violencia perdón directamente como de los delincuentes ha bajado pero ha aumentado la del ciudadano con ciudadano es decir las las riñas y esos en la calle y eso más o menos lo que hemos tocado pero desde tu punto de la canasta familiar que no lo hemos hablado. Ah bueno si de Inés pre hablamos claro que sí. Bueno decirle a ustedes y decirle al país que realmente fue un gran discurso uno de los discursos más largos de la historia de la República Dominicana pero basado esencialmente en hechos no en palabra. Cuando digo en hechos me refiero a las grandes inversiones que el excelentísimo señor presidente de la República ha venido haciendo. Cuando él abordó el tema de obras públicas pudimos notar esencialmente en Santiago. Miren señores no podemos obviar bajo ninguna circunstancia que el tema del arroyo burabo. El mismo representa el 43% de contaminación para el río Yaque del Norte y el presidente está trabajando. El presidente en su alocución hizo énfasis en el tema del monoriel y el teleférico. Es decir el teleférico para este año se va a terminar y el monoriel ya para el año 2024. Habló de la vía del ámbar que lo dijo en su primer discurso frente al país y volvió a hacer énfasis. Y que ha sido un tema en contra que ha tenido porque dicen que no lo va a realizar. Sí, ustedes saben que nosotros ahora tenemos la oposición de los verdes, la oposición de los morados, pero ellos son más de lo mismo. Yo pude ver esta mañana que estuve en un programa donde me hicieron referencia a una figura de uno de los partidos opositores y yo dije pero qué raro que él fue senador y no fue capaz de pararse ante el congreso a defender el famoso 14 por ciento del producto interno bruto que durante años santiago estaba reclamando y el presidente está invirtiendo en santiago cuando el presidente hizo referencia sobre el turismo rompió récord más de siete millones de turistas vinieron al país pero el famoso sur profundo que a pesar de que un expresidente es de san juan de la maguana era olvidado se está desarrollando ya van dos hoteles que empezaron a construir su edificación esencialmente en pedernales y en las próximas semanas va a iniciar otra construcción de otra compañía hotelera el presidente habló de la termoeléctrica que se está construyendo en manzanillo la cual viene a favorecer el sistema energético con más de 800 megas el presidente habló la terminación del elevado de andré bocachica si se habían ido al sur los últimos días no hasta van y el gran dolor de cabeza que representaba ir a la zona sur del país gracias al presidente ya la circunvalación de asua fue terminada en su alocución también expresó por muchos años por el costo que tenía trasladar los productos agropecuarios agropecuarios hacia acá bien hay muchas todavía verdad obras pendientes de las cuales también pues se hablaron entre esas cuales se ven más cerquita por ejemplo antes de que llegue el año de elección nuevamente bueno él hizo también a locución en lo que tiene que ver con la doble vía santiago puerto plata esto viene a beneficiar el turismo y viene a ver la remodelación que se está haciendo ya en la autopista duarte claro balaguer y la región el autopista duarte tanto la ampliación como también el asfaltado del tramo carretero presidente está muy enfocado y las obras se van a continuar desarrollando señor sabes que pedro y perdona que te interrumpa lo único lo que más me gustó que desde el discurso del precedente fue que él dijo que su gobierno se estaba destacando por dar continuidad a las obras la mayoría de presidentes aunque la obra tuvieron un 60 por ciento de adelantar estaban paralizada paralizaban porque no era una obra de cosa quiero decirle a ustedes no la mayoría de presidentes también se dan las alcaldías yo llevado la voz cantante y me he quejado que en santiago las obras prácticamente en su terminación que dejó gilberto cerulli el alcalde actual no le ha dado continuidad y con que se está jugando está jugando el dinero de nosotros con el dinero del pueblo que que paga los impuestos entonces cuando el presidente hace referencia a eso lo dice nosotros que un presidente con los pies sobre la tierra y que cree claro que cree en la continuidad de estado que en eso que nosotros debemos enfocar y además que no debemos ver las obras como bueno el gobierno pasado exactamente porque esa esa obra fue fulano que la 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 inició la no sabemos vamos a ver resultados no importa quién le inició vamos a darle yo entiendo que aquí el objetivo es darle el resultado a la población a la población ese debe serlo y si la obra era necesaria si la obra era necesaria para el país eso lo importante terminarla a pesar de esto de que hay hay una realidad nosotros encontramos un país totalmente en crisis con la pandemia luego la guerra entre Rusia y Ucrania y yo he dicho que también hay otras cosas peores 16 años donde la corrupción permeaba por doquier es decir quien dirigía el país en un momento determinado dijo desde puerto plata que él no sabía cómo un nuevo presidente va a administrar el país porque estaba totalmente quebrado y colapsado y el presidente de la república enfocado en una obra de gobierno de calidad y de transparencia ha ido echando el país hacia adelante con una economía estable enfocado en invertir en educación enfocado en invertir en salud y hacer grandes obras para el país el país avanza a la medida que nosotros tenemos un presidente responsable como lo es luis sabinader mira la hay dos cosas muy importantes hay tres realmente que una es la educación otra es la alimentación del pueblo y la seguridad ciudadana entiendo que con la seguridad ciudadana se está dándole mucho tiempo cuando se puede resolver porque todo el mundo sabe dónde están los males así es entonces yo entiendo que ya es tiempo de acción no de palabras de planificación planificado plan y estamos dándole tiempo a la policía para que las reformas sabiendo lo que es lo que se tiene temprano yo hacía referencia a eso que me dice que el presidente debió abordar más sobre el tema de la reforma por lo que se está viviendo en los últimos días sabe que yo prefiero lo que dice bonito te recuerdan hace unos meses que andaban los delincuentes en motores atracando el presidente se reúne con el ministro de interior y policía el presidente se reúne con el director de la policía y salen de dicha reunión y ni explicaron los temas que se trataron pero eso disminuyó la delincuencia no sé si me entiendo ese tema que se estaba dando que estaba convirtiendo en una costumbre ya hoy no se está viendo todo yo prefiero que sea todo esto tú sabes que es que a donde han llevado el sueldo de los policías y aún vemos que seguimos lo mismo ya no tenemos tiempo pero eso es un tema bastante amplio porque aparte de la delincuencia que obviamente es la más importante también hay que hacer un poquito de énfasis en esa educación que no están recibiendo los policías en esa educación que se le debe exigir y óyeme no está nada mal que tú le exijas a un policía que vaya de la mano con una carrera universitaria porque no estoy de acuerdo porque no es que no sólo a los policías políticos a muchas personas realmente pero bueno con una ley donde diga mira para tu es claro que el licenciado ojalá tú me hagas con el ejemplo no me diga estoy de acuerdo de que el país que la educación pero cuando vamos al congreso cuando vamos a las alcaldías hay muchos enganchados señores tiene que darse el tema de la formación y la preparación para hacer el modelo y el ejemplo de esa generación que viene detrás gente que ni sabe hablar dentro del congreso bueno tenemos que una pausa bonito gracias licenciado por acompañarnos se queda ahí se queda ahí bueno pero vamos a una pausa entonces vamos a cerrar con algo que tú quieras decir y bueno pero ya eso es parte de nuestra despedida vamos a una pausa breve no se mueva tenemos el pollo con la zanahoria tenemos el tomate y ya tenemos nuestro loco de pierna ahumada así que miren cómo está este arroz lo pueden ver en nuestro canal de youtube cocinando con oscar cocino y hablando que ahí van a ver la receta del día de hoy ese arroz que usted lo puede hacer sabroso y delicioso para acompañarlo el día de hoy así que de mi parte termino y vamos aquí a despedir pero te vi calladito en esta intervención que pase que el negro siempre explota además de lo que dijo el presidente ayer que logró convencer al negro y a todo el pueblo dominicano yo también ya vine a dar el último toque diga para decirle al país que tenemos un presidente de lujo debemos brindarle apoyo al presidente a los ministros sus políticos deben darle apoyo al presidente que no lo ayudan licenciado gracias usted es de lo que ayuda licenciado porque saque ese lado positivo que obviamente como decía benito hace un ratito nadie va a hablar de lo malo que hace tenemos que destacar lo bueno porque porque habla de lo negativo a veces me dicen a mí que yo soy un crítico de la alcaldía yo he dicho que no yo soy un defensor del pueblo lo que está mal está mal y lo que está bien pues nosotros lo vamos a apoyar pero después te vamos a invitar para hablar de tu candidatura como diputado claro formalmente bye bye buen provecho será hasta mañana no 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 no